Universidad de Chile en base de datos PAPMED Configuración de cuenta NSDI en PAPMED para obtener textos completos vía VPN Vamos a configurar nuestra cuenta en la base de datos PAPMED para obtener los artículos en texto completo cuando consultemos la base de datos en forma remota a la Universidad de Chile Lo primero que debemos hacer es conectarnos a VPN Para esto vamos a usar los datos de acceso de la cuenta pasaporte de la Universidad Login y Password Una vez que estamos conectados vamos a ingresar a la base de datos a la cuenta NCBI Podemos acá utilizar de forma rápida el acceso con nuestra cuenta Google Con la cuenta Google de la Universidad Ya estamos logueados Me reconoce como usuario Entonces va a aparecer ahora la opción My NCBI a la cual vamos a ingresar Lo que tenemos que hacer acá en nuestra cuenta es configurar nuestros filtros Así que vamos a ingresar a la opción Manage Filters Y dentro de esta opción de administración de nuestros filtros vamos a seleccionar en la selección de categorías Link Out y vamos a buscar Universidad de Chile Se despliegan Universidad de Chile y seleccionamos Ambas opciones Entonces de esta forma cada vez que realicemos una búsqueda y se trate de un artículo que es parte de la revista que tiene la Universidad de Chile en su modalidad de suscripción va a ser indicado por la base de datos mediante el icono de la universidad En PubMed vamos a realizar un ejercicio modo de prueba y me voy a ir a la opción de búsqueda avanzada Vamos a restringir por revista y vamos a buscar revista Parasitology Buscamos La lista de resultados es la que está acá en el centro y aquí ya nos indica que la Universidad tiene un importante número de artículos Vamos a acceder a un artículo y podemos visualizar al extremo superior derecho que aparece el icono de la Universidad por lo tanto yo presionándolo voy a ir directo para obtener el texto completo Para obtener más información acerca de la base de datos comunicarse al correo búsqueda.med.chile.cl o bien al correo mirilla.chile.cl o bien al correo